bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí estoy con el Dani mi gente ya estamos aquí la tarde de guiso todavía la media luna la que se llevó cuatro ayer elegante ahí tenemos una media luna que la están mandando y estamos en guiso hoy también mi gente así que vamos al plan el programa lo que hicimos ahí viene ahí viene daniel no ha gusto el Dani se la están metiendo llegando ahí la maco ya tu chaves Bájasela, 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 Dani, bájasela. Bájasela, 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 bájasela para acá. Bájasela pa acá, Daniel, bájasela, 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 bájasela. Ay, que no se parte, Cabila. No llevamos una. Uff, con pila de hilo. Mira qué fino ese hilo. Ya nos llevamos una empezando la tanda. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que es el Pepi? Estaba perdido el Pepi. A ti, vos tu sabes, con lo que hizo en alta. Bueno, mi gente, ya voy a volar la medialuna, que fue una de las que quedó viva de todo lo que hice de ayer así que la voy a volar ya lo está prendido con pilas de chichigo hay un diseño de una mega luna que la están casi mandando con gilet así que yo voy a volar la mía para irnos con el guiso y 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 se nos acobardaron y 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 ¿Cómo se le estáis grabando esto? ¿Y cuándo fue ella? Jason salió a hacer diligencia Hola mi gente estamos grabando un guiso Ay mi madre ¿El fue? ¡Waam! 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 ¡Claro! Mira el Lilo, hay que sacar Dígame mami, ¿yo no se siente arrepentido de lo que ha hecho? Bueno mi gente miren que bonito se ve el cielo Y por ahí está el Reynaldo que se activó con el guiso al lado de Daniel a Reynaldo 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 a mi no me grabe miralo ahi el diseño donde esta el diseño abrelo ahi el diseño que yo grabe es bien bonito el que la pone esta quillado porque en verdad Jason no tengo chichis oye oye pero tu en todos los videos es el Jason que me tiene asi y ese cuadro de quien es? y esa funda roja de quien es? pero que no es de boca mira como es de ese cuadro y eso no sirve ya yo lo que estoy quillado en verdad, porque? no tengo chichigua, mira tu tienes chichigua en el aire que tu vienes llevándome 10 chichigua pero porra la suya compañero no yo no quiero volar bueno mi gente ya ha sido todo por el video de hoy aqui estoy con el menor que lo que este sal mi gente por alla esta el pepi por alla arriba esta daniela pegando una de la tanda que se ha llevado yo hice un abanico rojo que esta por alla arriba volando se lo voy a enseñar ahora asi que mi gente ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchisimo no olvides suscribirse, comentar y darle a like compártelo con sus amigos y esos son todos los auditos del dia de hoy ah antes de decirles que ya me he recortado miren que va a comer asi que ya ustedes saben mi gente ha sido todo por este video y nos vemos chao bueno gente estos son todos los saludos del video de hoy asi que un saludo para ronny youtube un saludo tambien para leomar brosal un saludo para rosaura un saludo para emmanuel batista angel perez que es el primero en darle a like en todos los videos para rg4luis08 asi que un saludo para luis y ultimo saludo para olga cruz el oscar 28 asi que estos son todos los saludos no olviden suscribirse activar la campanita y nos vemos chao